Pero el Madrid puede, el Madrid puede empatar, ojo al córner, ahora lo mete directo, ahí está Madrid, se remate el gol! ¡No le ramos, no le ramos! ¡Este se mueve! ¡No le ramos bien! ¡Y que era húmedo! El equipo más grande de fútbol mundial ¿Qué tal Madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Fuerte abrazo para toda la familia, de verdad gracias por estarme acompañando en este video Que es que lo cierto es que no sé ni siquiera por dónde voy a empezar a abordarlo Gracias por ese like por supuesto Y gracias a todos los que se están sumando a esta familia Que vamos por más carajo, gracias Empecé con este video porque no creo que haya otra mejor manera de entender lo que es el madridismo Los valores del club de no rendirse, de seguir hasta el final, de esa frase de hasta el final vamos real Que con ese video, porque gracias a ese gol en la décima, en el minuto 93 de Sergio Ramos El Real Madrid, el Real Madrid empezaba el comienzo de una de las eras más hermosas de nuestro club Seguramente lo que es hoy en día nuestro Real Madrid se lo debemos a ese maldito gran gol A ese maldito hermoso día, a ese bendito momento en el que Sergio Ramos saltó por los aires Y con un gran cabezazo, batió las redes de aquel entonces portero atlético de Madrid, Thibaut Courtois ¿Por qué empiezo este video? Porque en el próximo vez y el día de mañana en específico Nos enfrentamos en tres ocasiones, en tres derbis al Atlético de Madrid Cuatro si contamos el de vuelta de la Copa del Rey Y esto es para motivarte, es para motivarte a ti, al madridismo en general A confiar, a confiar de que nuestro equipo es el mejor Es el mejor de la capital, es el mejor del mundo Y es capaz de lograr esto y más De lograr esto y más Porque también hay que entender el sentimiento que viene de los atléticos Del Cholo Simeone De muchos jugadores de resentimiento De que, voy a decirlo así, de odio Porque es verdad Muchos jugadores del Atlético de Madrid Muchos hinchas del Atlético de Madrid Lo que sienten por el equipo es odio Odio por ver justamente como se les escapaban Sus oportunidades de conseguir la Copa de Europa En las últimas temporadas en las que llegaron a una final Odio porque fue en Milán y fue en Lisboa Donde el Real Madrid ganó precisamente con el gol de Sergio Ramos Y después con esta bendita tanda de penaltis Con esta bendita tanda de penaltis Vamos a verla Gracias por ver el video 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 ¡Viva Cristiano! ¡Viva Cristiano! ¡Viva Cristiano! ¡Viva Cristiano! ¡Viva Cristiano! ¡Viva Cristiano! ¡Alba el Pantulés! ¡Ahí está! ¡Viva Cristiano! 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 Yo no sé si tú eres del Real Madrid Quien está viendo este video y si eres por supuesto de la hermosa familia que pertenece ya a este canal debes entender que este canal es esto, es 100% madridismo es emocionarse por estas cosas, es volver a vivirlo es volver a sentirlo y es que nunca se les va a olvidar a los del Atlético nunca se les va a olvidar lo de Lisboa y lo de Milán jamás, jamás se les va a olvidar porque si yo como madridista no lo olvido y nunca lo voy a olvidar por el momento tan emocionante por lo que significa una Champions por la locura que se vivió aquel día por los nervios también por supuesto ellos que lo perdieron mucho menos mucho menos y vuelvo a repetir van a ser unos partidos complicados unos partidos difíciles unos partidos donde el equipo va a necesitar más que nunca de nuestro apoyo y hay que dárselos y hay que dárselos porque va a llegar el momento en el que los pies no van a alcanzar en los que no va por supuesto a tener ni siquiera sentido los pases van a llegar los minutos finales seguramente en donde el equipo ya no pueda más ni con su alma y ahí ahí es donde sale el espíritu y ahí es donde volvemos precisamente a recalar al ADN al marillismo a la frase hasta el final vamos real porque recuerdo también este 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 gol está bueno no gol valió como si fuese uno esta barrida de Fede Valverde corriendo galopando en ese contragolpe del Atlético de Madrid que pareciese ya que Morata iba a anotar el gol esa supercopa que Fede Valverde recién recién aparecía en un equipo y así llegaba y así se mostraba y así con esa gallardía por supuesto que después del propio Cholo Simeone al cual se le aplaude y de verdad hay que decirlo en aquel momento yo lo dije ole Cholo ole porque a final de cuentas eres hombre de fútbol y entendías que lo que hizo Fede Valverde con esa barrida a Álvaro Morata se tenía que hacer se tenía que hacer y aunque no fue y aunque precisamente no fue con la intención de perjudicar de lastimar a su rival hizo una falta una falta que por supuesto derrumbaba a Marcos Llorente y que al Real Madrid le daba la oportunidad de no irse en aquel minuto ya prácticamente al finalizar el tiempo de extra con la derrota Fede Valverde fue expulsado ese día pero aquello aquella barrida esta barrida significó la supercopa de España para el Real Madrid este tipo de cosas son las que gestan un gran futbolista este tipo de cosas son las que gesta el Real Madrid este tipo de cosas lamentablemente son las que nunca se les va a olvidar a los del Atlético no se les va a olvidar tampoco el día en que Cristiano Ronaldo como yo quiero que el día de mañana a Vinicius Junior porque se le va a presionar se le va a machacar se le va a intentar sacar de sus casillas se le va a pelear se le va a insultar se le va a escupir se le va a pegar se le va a patear yo quiero que Vinicius sea este Cristiano yo quiero que Vinicius haga esto con el Atlético de Madrid Fernando toma el mando y se queja de que Casemiro está perdiendo tiempo entonces Cristiano se enfada Torres pierde los papeles y suelta este empujón Cristiano responde con una sonrisa sabe que le están buscando y no va a caer y eso enfada aún más a Fernando Torres Torres está fuera de sí hasta tal punto que el árbitro tiene que ir a agarrarle la situación es tan tensa que Simeone tiene que intervenir fue el momento más tenso del partido Vinicius Vinicius yo sé que tú puedes muchacho yo sé que tú puedes mi Vinicius yo confío plenamente en que el día de mañana Vinicius estará centrado en el encuentro yo confío plenamente en que hará su magia magia que en los últimos partidos los brasileños han hecho magia que en los últimos partidos hemos visto justamente al Real Madrid magia que te voy a poner aquí yo creo que de manera muy rápida no sé si me vayan a poner el copy en este video pero quería grabarlo para ti quería grabarlo para ti era necesario grabarlo para ti porque vuelvo a repetir esto es el Real Madrid esta es la magia por supuesto que tenemos que emular el día de mañana yo quiero verlos bailar yo quiero verlos regatear yo quiero verlos sonreír yo quiero verlos gritar yo quiero verlos hacer esto el día de mañana contra el Atlético de Madrid porque esto no es burlarse del rival ni aquí de donde te digan que es precisamente agredir al rival esto es fútbol esto es samba esto es diversión y esto es amor esto es el Real Madrid y el día de mañana es la primera batalla de una guerra de cuatro partidos es la primera batalla de unos capítulos que van a marcar la temporada por supuesto de alguno de los dos conjuntos es la primera batalla de lo que va a ser un auténtico partidazo y por supuesto yo estaría que apoyando del lado correcto de la historia cracks los quiero un montón espero que les haya gustado el video gracias por suscribirse y gracias por estar aquí a la Madrid carajo y hasta el final vamos Real ¡Hala Madrid!